Música Felices y muy bendecidos los estamos saludando hoy desde la vereda Cascajo Arriba con una visita muy especial Hoy tenemos a Juan Carlos Grefes en nuestro director y al padre Oscar Orlando Usted está hoy dicho Vamos a sentir la experiencia de la misericordia El señor llena la tierra de su misericordia y ustedes lo van a comprobar Padre Oscar, usted nos dirá por qué Porque un grupo de ancianos, personas de avanzada edad Vivían en esta casa, poco habitable, en situaciones inhumanas Ya ahora pueden palpar algo hermoso, algo bello, algo moderno Y donde ellos pueden disfrutar de mucha tranquilidad Bueno y algo muy especial y es que también van a disfrutar Y su vida cambiará radicalmente con lo que ustedes ya no necesitan Así es que los invitamos para que disfruten y se queden con nosotros Ahí está una familia Un grupo de ancianos, la mamá y sus hijos que vivían en condiciones muy precarias Pues se aproximan a este lugar para recibir un regalo, un regalo del señor, un regalo de la misericordia Mi Dios tiene mucha misericordia y los quiere mucho Y por eso mi Dios llega al hogar de ustedes, primero les mejora la vivienda Y después se las pone bien bonitas, es lo que ustedes van a observar Y todos los amigos televidentes, o sea que yo los invito para que ingresen y observen y disfruten de este nuevo hogar Esto es algo muy especial Juan Carlos A lo largo del proceso de la casa ellos estuvieron presentes, ayudando y participando de la elaboración de la casa Pero hoy van a encontrar unas bendiciones que los van a hacer muy felices De verdad que estamos de fiesta hoy, así es que los invitamos para que conozcan entonces su casa Todo el cariño porque no es solamente entregar una casa Una casa así fría, no es una casa con sabor a hogar, con los cuadros, con las camas La cocina está bien surtida, eso está lleno de mercado Vamos a bendecir Este lugar que se convirtiera de ahora en adelante en el lugar donde esta familia tan bella, tan especial Podrá experimentar de una forma más intensa el amor de Dios y la caridad de tantas personas que solidariamente se han querido unir La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre este lugar y permanezca para siempre Amén Un aplauso Un aplauso Gracias Un aplauso 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 CC por Antarctica Films Argentina